Música ¿Qué? ¿Tienes tan gente de Youtube? Yo soy MFV, os lo saben chicos Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal El día de hoy se viene algo muy tocho, se viene algo Muy épico, porque el día de hoy Vamos a jugar con Mr.P en Showdown ¿Vale? En Showdown Duo, sinceramente Yo le tengo unas ganas brutales a jugar A este brawler, la verdad que me estaba esperando para este vídeo Así que bueno, vamos a probar un poco Lo que se dice este gran compañero Lo tenemos a F5, así que va a ser Un poquito más sencillito de pushear Y aparte vamos a estar en el ordenador Así que bueno, más o menos Va igual, ¿vale? O sea, entre que estoy jugando Al ordenador, que va fatal, y Que lo tengo al rango 5, pues yo creo que más o menos Vamos a estar en nivel, así que bueno Vamos a jugar un par de partidas y vamos a ver que tal Ahora estoy jugando aquí en En este mapa Porque sé que ha tocado, no sé si va a ir Bien o no, realmente Y yo como no soy muy experimentado Con este brawler, evidentemente No voy a saber Cómo jugarlo del todo bien ¿Vale? Así que bueno, vamos a ver que tal Yo he jugado evidentemente En partidas amistosas con vosotros De hecho lo habéis logrado ver En muchas ocasiones Lo único que, claro Eran partidas amistosas, ¿sabes? No era aquí en partidas normales Bueno, os digo, estos son copas bajas Así que realmente va a ser bastante sencillito Lo que se dice jugar las partidas Y aparte También va a ser bastante rápido O sea, sinceramente Va a ser muy rápido Ay, 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 ay Wow, me ha dado, tío Vale, perfecto A menos mi torreta va a estar ahí molestando Y va a quitar a lo mejor, yo qué sé 600 de daño o algo así Que va a estar guay Si da dos hits, pues está bien Y pues nada Yo creo que el rango ya lo tenemos Es que tiene muy buen rango Realmente Y si tenéis la pasiva que está actualmente Eh, tenéis mucho más rango Y honestamente Últimamente Estoy Ahora hablando total No, 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 no Buah, chaval Pues Eh, últimamente Tengo mucho contenido de Brawl Stars Para ser un youtuber de Brawl Stars como tal Pues está genial Ya que normalmente Eh, no tenemos contenido ¿Sabes? Y estoy últimamente Con mucho contenido Con exceso de contenido De hecho Así que la verdad que estoy bastante contento Por cierto No me veis con auriculares Cuando grabo en PC Siempre me veis con auriculares Lo único que el día de hoy Pues he dicho ¿Para qué? O sea ¿Para qué voy a grabar con auriculares? ¿Sabes? Si a mí me molan En los Los gameplays Ojo Ojo Nunca volváis para atrás Si no queréis llevar los dos hits O sea Es recomendación A ver, a ver, a ver Vamos a ver si aquí hay alguien Perfecto de montón ¿No? Mira De hecho han matado a ya uno A ver si podemos coger Lo que se dice La caja Ah, qué mal lo ha hecho, eh Lo ha hecho fatal este hombre Eh No sé cómo voy a tirar la ulti Ni sé dónde Ni nada Lo voy a tirar pues por aquí más o menos Vale, perfecto Y ya estaría O sea Estas partidas os digo Son demasiado rápidas Porque Oye va Buena ulti Buena ulti, tío Eh Ahí no podía hacer nada Ahí no podía ni salir No podía ni moverme O sea que lo ha hecho bastante bien Vale, pues vamos a darle a esta partida Y tengo muchos Pero que muchos De hecho ya Esto ya lo he comentado Pero bueno Tengo muchos vídeos Que traeros Que realmente ya están Pensados Ya están programados Ya está todo el tema Y la verdad que No os vais a quedar sin contenido Y he grabado este vídeo Más que nada Eh Por eso he sacado el tema este De que estoy A full con el contenido Porque Que he traído este vídeo Ya que no tenía mucho tiempo Hoy de grabar Y como era algo Que tenía el pendiente Pues he dicho Pues mira Lo traigo y ya está Entonces También faltan muchas más cosas ¿Alguien se ha suicidado? Entonces Aún faltan muchas más cosas Realmente Y yo que sé Está guay La verdad que está bastante bien Ahora os daré también Mi opinión Bueno Haremos un vídeo Para dar la opinión Sobre el nuevo modo de juego Que también tenemos que traer un gameplay Eh También quiero dar mi opinión Sobre este brawler Y no sé Estad atentos al canal Activad la campanita Que por cierto Tenéis arriba del todo Luego que si te los likes Del anterior vídeo A ver si Me he tomado la molestia Para ponerlo Y a ver si realmente Podemos en este vídeo Conseguir aún más likes Que estaría súper bien Yo la verdad que últimamente Los vídeos Creo que los notáis Bueno Yo creo que los vídeos Últimamente los notáis Que me Que me los estoy currando muchísimo Hay mucha edición Aparte pues Os traigo vídeo diario Eh Directo también O sea No sé Yo sinceramente Pienso que me los estoy currando Demasiado Y oye Que es porque me gusta realmente Sabes No es por nada más Pero vamos Que os digo Que un buen like Una buena suscripción Y todas estas cositas Se agradecen muchísimo Y si os molan los Los gameplays editados Más que Más que Hacer un gameplay y ya está Sino que Realmente haya un curro De edición y todo Pues yo que sé Dale ahí un buen like Una buena suscripción Que es lo que Realmente yo me suelo centrar Me suelo centrar más A gameplay Edición Y subirlo O sea que no sé A mí me gusta este estilo La verdad Ya cada uno Evidentemente puede criticar De la forma que quiera Pero al menos en mi estilo Este Así que bueno Vamos a darle que hay más partiditas Vamos a ver que tal chicos Estamos a tope Con la cope También nos digo lo siguiente Y es que Es muy fácil O sea Estamos a copas bajas Cada vez se va a hacer un poquito más difícil Eso es más que evidente Por cierto HB creo que me mete una parita Pero también lo ha hecho muy mal Porque podía haberse salido Y no ha salido O sea ha decidido volver para atrás Entonces nunca hagáis eso chicos Pero bueno Estamos en copas bajas Evidentemente No tienen el mismo control No tienen el mismo nivel Ni mucho menos Así que O sea contra un bull Se puede pelear Realmente Pero Está chunga la cosa Ahí va Ah que eran los dos que faltaban GG Que está súper bien tío O sea estamos ganando todas Evidentemente Hemos empezado con cero copas Así que Bueno Es totalmente normal Pero aún así Yo que sé Me están gustando las partidas Me estoy entreteniendo Que es lo que realmente cuenta Y eso que está guay Está guay tío Está bastante chulo Vale La cosa sería Gente Tener la pasiva Eso sí que molaría O sea tener la Oh ahí va Espérate tuve el auto apuntado Pues tener la La pasiva Eso sí que estaría chulo Que por cierto Ahora viendo que estamos en bajas copas Y todo el temario este Deciros de que Se echaba en falta Unos pvps así Ya sabéis que yo soy mucho de De hacer minijuegos De No sé De hacer cosas diferentes Y como que Esto es muy parecido Al minijuego que tenemos en el canal Con sobadillo Que se llama Uno versus uno Y no sé tío La verdad que Me gusta Me gusta este tipo De partidas así Que son más de enfrentamiento No es tanto Quien tiene más energía No hay tanto campero Las partidas son mucho más rápidas Y eso sinceramente Pues lo echaba en falta tío Lo echaba muy en falta Porque Las partidas actuales O sea donde yo juego Realmente que es En 500 copas Más o menos En 550 Pues son partidas Que realmente Tarda bastante Y hay mucha gente campeando Está por aquí Vamos a utilizar esto Como Forma de saber Donde estaba Nuestro compañero Ahora sí que lo podemos reventar Sin ningún tipo de problema Y y y Pues eso No sé Me gusta más Me gusta bastante más A ver Genial chicos Yo es que de verdad Me lo paso tan bien Pero tan bien jugando Por cierto Os gustaría Claro Esto estamos hablando De series nuevas Esto más que nada Se suele decir en directo Más que en un vídeo Pero ahora que estoy así De chill Estoy solo Estamos jugando pues partidas Yo que sé A bajas copas Os gustaría que algún día Hiciésemos un Vaya Estoy fallando todas No lo digo Ay 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 Os gustaría que un día Hiciésemos Un Una nueva cuenta En la cual Pushemos desde cero Sin gastarnos Nada de gemas Ni nada O sea Os molaría o que Madre mía Vaya paliza Chavales Impresionante Decídmelo por ahí Por los comentarios Yo evidentemente Voy a estar atento Y eso Y si queréis hablar conmigo O algo en los comentarios Podéis hacerlo Sin ningún tipo de problema No tengáis vergüenza O lo que sea Porque siempre hablo con vosotros En lo que se dice En la cajita de comentarios ¿Vale? Así que Estad atentos ahí Ponedme cualquier cosita Nuevas ideas Lo que sea Pues la verdad Que se agradece muchísimo Aunque os digo Actualmente Estamos con Estamos bastante bien De contenido Cuando no tengo contenido Como tal Solo pedir ayuda A vosotros Y vosotros Pues evidentemente Me decís Oye Me gustaría que subieses esto Me gustaría que subieses lo otro Y eso la verdad Que se agradece muchísimo Por cierto Está muerto De una forma Y eso Yo que sé Que si queréis Darme ideas Yo evidentemente Voy a Voy a daros Pues como un poquito De spam Por decirlo así O sea Voy a decir Mira pues Me lo ha dicho No sé quién Ha dicho que Hagamos este modo de juego A mí me mola Y nada Pues lo vamos a hacer Evidentemente Vale Esta tiene la ulti Por aquí Perfecto Tiene la aguja Igualmente No creo que me mate De un golpe No Quita dos mil Perfecto Y Ah la ha matado el león La había matado el león Pensaba que la había matado yo Soy honesto Uff Está chunga la cosa Y las balas como que no llegan Tío Vale Perfecto Ahí No sé por qué ha hecho eso Realmente El age bit Pero bueno No le dan las balas aquí Es que no sé dónde está El león Tío A mí ya está aquí Nada Este me mata Este me mata Este me mata Eji Oh Creo que lo he matado yo Nada A ver Realmente me lo ha jugado mucho Me acerca demasiado Ya estoy confiándome Ya vamos subiendo un poquito de copas Entonces la gente ya entiende un poquito el juego Aunque sea Vale Pues os digo lo siguiente chicos Y es que Estas partidas O este gameplay No va a tener tanta edición Como suele tener normalmente el canal Ya que son partidas muy rápidas Estamos ganando prácticamente todas Y pues sinceramente No me Creo que no hace falta Vale O sea No es un vídeo Que a lo mejor tengamos que grabar 50 minutos Y después de edición Son 2-3 horas O sea No es necesario realmente ¿Por qué? Porque Es un gameplay tío Que jugando Poner un poquito de música de fondo Y ya ¿Sabes? O sea que Que he hecho mucho gameplay Jugando y todo el temario Pero a lo que me quiero referir Espérate Es que estamos ganando todas Y está saliendo todo como muy cuadrado Vaya tío Eh nada Me han hecho aquí Lo que se dice un poco El sándwich ¿No? Bueno El genio El más tonto del mundo También te lo digo Impresionante Pues nada Esto ya se está complicando un poquito Vamos a ver si podemos ganar otra Y vamos a ver que tal chicos Vamos a ver Estoy bastante contento Como está yendo el canal A ver Sé que el domingo No el domingo Si el domingo Iba decir el sábado El domingo hicimos Un 12h Que es lo que normalmente solemos hacer Vale Pero Es que claro Estoy súper contento Porque aún así Estamos creciendo Evidentemente los domingos Vamos a hacer 12h Vamos a seguir Pues yo que sé Progresando Y es una forma también De darme a conocer No solamente con los vídeos Sino también Un poquito con los directos Y todo Eh por cierto Me interesa matar a Shelly Antes que al Colt El Colt ya de hecho Lo han matado Así que GG Lo único que Buah chaval Si me ha complicado la cosa Si me va a complicado Bastante la cosa Darme un segundo Ahí vamos a tirar esto por aquí Y perfecto Lo ha hecho mal O sea Lo ha hecho horrible El Brock No sé cuántas copas Debe tener Porque no me acuerdo Con cuántas cosas Se conseguía Pero lo ha hecho Fatal 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 Sinceramente Vale se viene por aquí Ojo que tiene que estar por aquí Ahí estamos Vale Lo bueno de los pingüinitos Es que al ser una choza Y da igual que muera Realmente Es como el oso O sea Porque Bueno a ver El oso no es que da igual que muera Pero te guía Donde están los enemigos ¿Sabes? Entonces está bastante bien Por ejemplo Dejo pasar al pingüino Y es que él ya sabe Que realmente voy a saber Donde está Entonces Lo que tenía que haber hecho Que al principio Lo había hecho Pero después lo ha dejado de hacer Es huir O sea Eso totalmente recomendado Pero bueno Yo creo que ya vamos a dejar aquí El vídeo de hoy Bueno vamos a echar una última Y vamos a ver que tal Porque estoy jugando en PC El nivel no es el mismo Y ya estamos empezando A llegar a las 100 copas Y entonces La gente Tonta ya no es O sea Al menos Algún vídeo de YouTube Yo creo que se hayan visto Mío sobre todo No pero eso No creo que sean Tan tontos La verdad No sé A lo mejor Sí que lo son Oye Yo es que Hace la vida inmedia Que no juego a 100 copas Entonces Es mi Mi forma de verlo Y a ver que tal Vale Ahí está Sneaky Saber A ver que tal Este buen hombre Y ojo Ojo el HB El Tick Siempre me lío Entre estos dos brawlers HB y Tick Tío La verdad que no sé Qué me pasa con esos dos Pero Pero me lía muchísimo Este hombre Efectivamente Efectivamente Cuidado porque La aguja esa La abeja Está bastante rota También hay que decir De que la gente Que tiene estas copas Actuales También es que El nuevo Es un nuevo brawler Para ellos También puede ser Así que Hay que ir con mucho cuidado Porque Hay gente que le ha tocado A Bea Otros a Max Entonces están jugando Con esos Crow que es un legendario Que vemos por aquí Entonces Será gente que a lo mejor Tenga copas Lo único que les habrá tocado Hace poco Entonces El nivel ya no es el mismo El nivel ahora Está empezando a cambiarse Lo he notado bastante Sinceramente Antes ganábamos Súper fácil Ahora Cuesta un poquito más No es que sea Súper difícil De hecho Como veis No juegan de una forma Muy estratega Como que No mueren demasiado rápido Entonces No sé Aún no está del todo La dificultad Pero se empieza a notar Que cambia la cosa Vale Toca un H-Bit Va a ser chungo esta partida Ah no Toca el Crow Pensaba que era un H-Bit Si os digo la verdad Pensaba que era H-Bit Y esto ya está Ah se ha alejado Es más rápido que yo Es muy rápido El Crow Así que GG GG Porque le va a dar tiempo A curarse Y se me va a complicar la cosa Se me complican Las cosas Teníamos la partida ganada Y ahora al parecer Ya no está tan ganada Ahora al parecer No está tan ganada No sé dónde está Vale Perfecto GG Pues nada chicos Ahora sí que sí Vamos a dejar el vídeo de hoy La verdad que yo Me lo he pasado como un enano Jugando aquí en PC Casi a la vida y media Que no subíamos un gameplay Desde PC Y la verdad que El nuevo Brawler Me ha parecido brutal La verdad que me ha gustado Muchísimo Y no sé Hay que seguir testeándolo Hay que seguir probándolo A ver Cómo van las cosas Y nada chicos De verdad Si os ha gustado el vídeo de hoy Dadle un buen pulso arriba Una suscripción Se agradece muchísimo Ya sabéis El anterior vídeo Tuvo 30 likes A ver si lo superamos 40, 50 likes Estaría muy tocho Y así que sí Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos Hasta la próxima Chao chao Os quiero Bye Chau 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 ¡Gracias!